Y ahora pasamos en vivo y directo a Villajuana, donde se encuentra nuestra compañera Katherine Sánchez. Cuéntanos Katherine, ¿qué está pasando por allá? Gracias, buenas tardes. Y efectivamente me encuentro en uno de los sectores de la ciudad capital, Villajuana, donde es costumbre de que en esta época del año capitalinos que deciden residir en la capital, pues compartan en familia. Vamos a conversar con uno de los ciudadanos que están aquí compartiendo en familia. Cuénteme, ¿por qué ha decidido quedarse en la ciudad, no viajar? Y díganos sobre la experiencia que está viviendo aquí en estos momentos. Porque es lo mejor para nosotros, porque tú sabes que uno coge carreteras y es bien peligroso. Nos quedamos en familia, compramos la piscina y nos la estamos pasando súper bien aquí. ¿Entiendes que es una buena opción quedarse en la ciudad para evitar todo el flujo de personas y de tránsito que es costumbre en esta época del año? Claro que sí, que es preferible quedarse en su casa tranquilo en familia, es lo mejor. Muy bien, vemos que han instalado aquí unas piscinas familiares. Cuéntame, yo voy a conversar ahora con uno de los jóvenes que está aquí disfrutando en un ambiente. Cuéntame, ¿cómo ves la opción de quedarte aquí en la ciudad compartiendo con tu familia y amigos? Estamos bien aquí compartiendo con la gente de uno. Tú sabes, tranquilo, sin coger payatitos para un lado, tú sabes. Habitando silencio y cosas, tú sabes. ¿Han visto los reportajes que se han presentado vía las noticias? ¿Están al tanto de cómo se está pasando este feriado en Semana Santa? Sí, claro, estamos bien, tranquilos aquí, evitando problemas y vainas, tú sabes. Perfecto, parece que los que tienen la oportunidad de pasarla bien, pues saben definitivamente cómo pasarla. Cuéntame, ¿qué te parece estar aquí en familia? ¿Por qué tomaron? ¿Cómo la pasan aquí? ¿Y esta agua, de dónde se abastecieron el suministro para llenar estas piscinas? Tuvimos que comprar un camión porque hoy no llega agua. Entonces tuvimos que llamar para que nos la trajeran. Es decir, que entonces ustedes tuvieron que gastar dinero, comprar un camión para poder realizar esta actividad. Sí, para poderla usarla. Tuvimos que comprar un camión de agua porque hoy no mandan agua. Hasta el lunes no mandan agua. ¿Cuánto te cuesta un galón de agua y un camión para llenar esto? El que este que nosotros compramos lo costó mil pesos porque el más grande cuesta mil cuatrocientos, este es un pequeño, cuesta mil pesos, cuesta este que llenamos las tres piscinas. ¿Qué tiempo tiene el sector que no le llegue el suministro de agua? No, ellos mandan el agua. La mandan tres veces o cuatro veces a la semana la mandan. Pero en esta ocasión se vieron en la necesidad de comprar un camión por un costo de mil pesos. Sí, porque los sábados no mandan agua. Ni los sábados ni los domingos, ni el lunes mandan agua. Ustedes están aquí disfrutando, pero esta agua, ¿ustedes van a volver a reutilizarla cuando terminen de su día? ¿Qué van a hacer con ella? No, invatarla porque ya imagino se puede usar para más nada o uno la coge, tú sabes, para cualquier otra cosa, sea de limpiar la misma calle o algo, porque no se puede usar para otra cosa. Creo que sería una buena opción reciclarla para, no sé, limpiar, a propósito que tenemos una sequía. Ah, por eso, para limpiar, tú sabes, uno la coge para el baño, si podemos volverla a usar para mañana, para volverla a ponerla, porque cuando viene para la grande no, sino para las dos chiquitas, porque no se va a poder usar. Pero no la van a volver a utilizar para bañarse ustedes. No, porque, dime, no, no podemos volver a meter esa agua, porque esa agua ya va a estar solta. En el día de mañana, que todavía es domingo, ¿estarán también aquí compartiendo en familia? Sí, mañana seguimos otra vez, porque imagínate, ya el lunes comienza otra vez la rutina del trabajo y los niños para la escuela y todo eso. ¿Cómo ven? Muy bien. Este, bueno, nosotros aquí estamos viendo cómo también se le han colocado dos piscinas extra a los niños, una para los adultos y otra para los jovencitos. También hay personas sentadas en las aceras que deciden estar conversando, pues la alegría de estos pequeños se nota. Ahora, nosotros estaremos por aquí siempre pendientes de todas las incidencias que se puedan dar. Recordamos que tenemos una cobertura totalmente completa por aire, mar y tierra, NCDN, llevándole todas las incidencias con una cobertura de verdadero alcance nacional. Con estas informaciones, yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Katherine Sánchez, en vivo y directo desde el sector de Villafuana.